Fíjate que a mí me gusta mucho el mago de Oz. Lo amo. Porque tiene una frase que nunca voy a olvidar. No hay lugar como el hogar. Total. ¿Qué te pasó en la casa de este cuate? Pues, mira, primero todo era como muy buena onda, ¿no? Así de no te preocupes, te ayudamos, tú, 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 tacata. Obviamente yo tenía una beca por parte de Televisa. Televisa. Ajá. Y un día me hablan y me dicen... Te dan la lana. Sí, 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 no era mucho, pero una beca que el señor Cobo me había dado. Y un buen día me abran y me dicen, Viole, es que hace rato que no trabajas. Porque acuérdate que también cuando vas creciendo te pones como en un sándwich en donde ni te ves chiquitita ni te ves muy grande. Entonces yo estaba en ese sándwich cuando decido irme. Y entonces fue como de chin, pero ¿qué hago? Es que hace un ratito que no trabajas y que no vienes y que no nada. Pero el señor Cobo va a hacer un curso que se llama propedéutico en el CEA, en donde todos aquellos que se quedaron como en el sándwich, que no entran en el infantil, pero tampoco entran en el CEA de adultos, pues vamos a poder darles clases. Entonces si quieres mantener tu beca, pues vas a tener que venir al CEA, ¿no? Ah, ok. Cuando yo ya había ido a buscar prepas, o sea, porque quiero que sepas que no me salí de mi casa para rascarme y ya, no. No, fui a buscar una preparatoria porque yo quería continuar estudiando. O sea, dentro de todo yo traté de ser responsable, ¿no? Aunque mi mamá y mi papá obviamente estaban muy enojados. Y entonces dije, no, pues ni modo, no voy a poder estudiar la prepa, la estudio después, me voy a dedicar al CEA. Entonces era tomar un camioncito desde Coacalco a las 5 y media, 6 de la mañana, para poder llegar a las 8 de la mañana acá. Y luego regresarme y llegar a casa como a las 10, 11 de la noche, porque yo vivía en Coacalco, Estado de México. Y entonces... Con Rommel. Ajá, y sus papás. Pero entonces fue de, oye, pues mis papás nos están dando aquí de comer y todo, o sea, tenemos que aportar. Ah, ok. Entonces de mi beca, porque él no trabajaba, o siempre, lo que yo recuerdo de él, digo, no sé si tengo la verdad absoluta, porque también sabemos que con el tiempo se van desvirtuando los recuerdos, pero la realidad es que yo lo veía como que siempre estaba buscando trabajo. Siempre estaba viendo qué hacer, pero algo le salía mal, o duraba 15 días en uno y luego ya no tenía. O sea, como que siempre había periodos muy largos sin chamba. ¿Y te quitaba el dinero? Pues sí, porque yo siempre decía, hoy por ti, mañana por mí. Sí, claro, porque tenía que darle el dinero a su mamá porque no se estaba manteniendo. Entonces le daba el dinero y entonces él me contaba, a ver, ¿cuánto es el pasaje de ida, de vuelta? ¿Cuántos camioncitos? ¿Cuánto comes? Ah, sí, perfecto. Entonces me daba mi dinero justo para poder venir y lo demás se tenía que quedar en la casa, ¿no? Entonces hay muchas cosas que cuando eres morrita, cuando tienes 15, pues no ves, como que de pronto ya andaba con un pantalón nuevo. Es un abuso, ¿no? Pues sí, sí, es un grado de abuso. Y ya después, yo no sé, desde que soy muy chiquita, siempre supe que quería ser mamá, eso es algo que lo tenía muy claro. Y no sé por qué empecé a insistir en que quería ser mamá, que yo quería ser mamá, que yo quería ser mamá, solo que no me fijé en las condiciones en las que estaba viviendo, porque yo estaba como nublada de que todo es rosa, no hay problema, hoy por ti, mañana por mí. ¿Y este muchacho tenía problemas de alcohol? Muchos, gravísimos. ¿Y drogas? No sé, eso sí, nunca lo vi, pero sí, de pronto llegaba como raro. Digo, no quiero juzgar o decir algo que no me consta, porque también yo era muy inexperta en esas cosas. Pero, por ejemplo, mi papá tenía un severo problema de alcoholismo. Me queda claro que el patrón lo fui arrastrando, ¿no? Este, él tenía un severo problema de alcoholismo. Mi papá después tomó la decisión de entrar a Alcohólicos Anónimos y después duró muchísimos... Y ahí sigue, sigue celebrando su... Solo por hoy. Su solo por hoy, exacto. Gracias a Dios, qué bueno. Y entonces él lo superó, pero no significa que no estuvieran cosas por ahí en mi sistema. Y el papá, este... Eso lo descubrí en las terapias, porque después me di cuenta que no es que todas las personas o todas las parejas que tuve fueran alcohólicos, pero sí había un dejo de. Entonces tuve que entrar a terapia para ver que, caramba, se estaba haciendo mal o que había que sanar porque yo no quería tener a mi lado un alcohólico. O sea, qué hueva, ¿no? Entonces, bueno, así fue. Él llegaba tarde, cosas así. Yo en agradecimiento, pues, cocinaba, planchaba, barría, trapeaba, ya sabes. O sea, le vabas a la mamá también. Todo, sí, claro. A la mamá, al papá y a él. Sí, si había ropa, claro. Y si había que plancharla, pues la planchaba. Y cocinaba para toda la familia. Claro, por supuesto, claro, claro. O sea, eras la doméstica. Sí, claro, claro, claro. Porque era mi agradecimiento. ¿Y cuánto tiempo? Aparte, a ver, híjole, pagaste muy caro, ¿no, Violeta? Muy caro. Me salí de Guatemala para entrar a Guatapio. Dabas todo lo que te daban en tu beca de Televisa, se lo dabas íntegro. Y aparte, eras la persona del servicio doméstico de la casa, de gratis. Sí. Digo, al principio se vio como un, ay, que yo le ayudo, señora, ¿no? Yo en acomedida. No supe en qué momento se volvió una obligación. ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Ok? Entonces, en su misión total, sí, señora, sí, señora, sí, señora. Y no le podía yo levantar la voz a él. No, o sea, no. Esta mujer que ves, se construyó sola. Nunca fui así. O sea, en esa época no era así. Era, era muda. Yo veía a los productores pasar y era como, señor, buenas tardes. O sea, era como, era, 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 no sé, como. Apocada. Muy, muy apenada, muy, o sea, no sé, terrible. Y entonces, este, pasa el tiempo hasta que logro embarazarme, que por cierto, me tardé nueve meses en poder quedar embarazada. Porque era una niña. La ginecóloga lo decía. Por Dios, usted tiene matriz infantil. ¿De qué carajos me está hablando? Pero yo decía, no, sí se puede, ¿no? Sí se puede. Digo, ya no estaba, ya no tenía 15. Tenías 18. Sí, ya, ya, ya. Tenía 17. 17 años. Me embarazo. Uy. Pero es una chiquita. Bueno, pero imagínate el viaje de Violeta que decía, ay, es que sí, yo voy a ser mamá porque la familia, porque... Y entonces era como de, no. Oye, Violeta, pero las cosas empeoraron cuando nace Omar, tu hijo. Total, sí, total. Cuando, mira, todo empezó desde que me embaracé. La noticia para él fue como, ah. Entonces, para mí, a partir de ese momento fue bien raro. Porque yo vivía en mi burbuja. Como buena ñoña, me inscribí a una revista de, pues, para aprender a ser mamá. Y entonces, mi revista llegaba... No crees bien, no crees bien. Mi revista llegaba cada mes para saber qué hacer. Y me prestaron un libro que nunca voy a olvidar que se llama El derecho de nacer o algo así. Pero traía... Es una novela esa. No, 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 no. Un libro que se llamaba así, pero tenía fotografías del proceso del embarazo. O sea, de cómo, qué era lo que estaba pasando. ¿Cómo se iba formando? Ajá. Cómo estaba y todo lo que le estaba sucediendo. Entonces, me fue acompañando y mientras abajo escuchaban, este, no sé, este, banda o Narcocorridos... Mi esposa también tenía ese libro, con no ser mis hijos. Ah. No te preocupes. Es hermoso, sí. Me encantó. Digo, tuve que devolverlo tristemente, pero me acompañó maravillosamente porque yo sí devuelvo los libros. ¿Ok? Bueno. Y entonces, este, mientras abajo escuchaba Narcocorridos, yo arriba a Omar le ponía a Mozart en la panza, en una grabadora así, le ponía la grabadora. O sea, yo como que me hice mi mundo embarazada. Don Acehomar, ¿qué es cierto que un día, estando ebrio este cuate, Rommel, y el niño estaba llorando, lo quiso sacar... Por supuesto. ...al patio. Ese fue el minuto que cambió a mi destino. Porque no quería el fulano este que el niño llorara. Exacto. No, Omar no podía llorar, Omar no podía hacer un escándalo porque entonces me regañaban horrible. ¿Por qué no? Porque él no tenía derecho a gritar ni nada. Ah, y olvídate de que le hiciera algo, o sea, yo soy la mamá, como buen macho, era el, este, no, yo no hago nada y ve por él y haz por él. Entonces, obviamente mi, mi ser, mi sistema, que de hecho, cuando nació Omar yo empiezo a bajar de peso terrible. Yo estaba en 43 kilos y seguía bajando porque todo mi mundo se volcó en Omar. Omar era un bebé regordito, yo tenía que guardar la fruta porque se la, el, mi cuñado, el hermano, se chingaba la comida de mi hijo. No me digas eso. Sí, caray, la fruta que yo con, con centavitos que contaba para comprársela, de pronto llegaba y ya no estaba. Ay, no, opté por hacer las papillas porque olvídense de comprar algo ya hecho, no, no, violeta, artesanal. O sea, yo hacía todo y entonces le hacía todas las papillas y las acomodaba en frasquitos de café bien lavados, los que ya no se usaban y los, los congelaba, los metí al congelador y entonces iba sacando porciones para poder alimentar al, al chaparro para que no se robaran sus cosas. No, 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 fue una cosa. Entonces ya llegaba la señora y era de, ¿por qué no limpiaste? Estoy dándole de comer a mi hijo. O sea, Omar despertó en mí, esa garra de mamá sacó en mí todo aquello que jamás me atreví a decir. La fortaleza la encontré gracias a él. y te peleaste con este cuate cuando lo quiso sacar a la Julia. Pues más que pelearme es que yo era muy lista entonces para evitarme broncas pues me adelantaba, ¿no? Entonces yo preparaba todas las mamilas y ya. Entonces antes de que Omar llorara o sea era de ya, pañalito cambiado y ya, o sea como que yo lo mantenía todo en silencio. Y entonces ese día pues Omar crece, los niños crecen, pidió una mamila más que no estaba en mi radar, o sea, ¿no? Y no es como que yo tenía un horno de microondas o algo para hacerlo rápido, no, no, no señores, baño María, literal, y si no saben qué es búsquenlo en Google y estas cosas. Entonces estaba calentando la mamila, mi hijo estaba en la andadera y entonces lloraba, pues tenía hambre y el otro bajó en energómeno, así de, ay, este escuinkle. Perdón, este escuinkle. Entonces ahí fueron como varias alertas para mí. Lo toma de la andadera, estaba lloviendo y que hizo sacarlo y ahí fue donde este niño va a prender que la chinguita así sale y en eso lo detengo. Le dije, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? No lo vas a llevar a ningún lado. Como yo no le decía nada y ese día sí me atreví a hablar, incluso levanté la voz, grité, el otro se enoja, levanta la mano y hace esto, con mi hijo en el brazo, ¿eh? No creas que yo lo tendría, no. Levanta así, no sé cómo, le dije, ah, ¿vas a hacerlo? Vas, pero aquí, aquí, donde se me nota chinguita, si no, mejor no lo hagas. Pero ya, sí se asustó, me avienta Omar y se va. Y para mí fue como, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? Es el minuto que cambia tu destino y el doma, ¿te saliste de esa casa ahí? Sí, claro, no, espérate, fue toda una estrategia. Este es una teléfono. Bueno, apúrale, apúrale con estrategia. Sí, les cuento rápido. No, lo que sucedió. Es que platicas muy padre, pues se nos va a acabar el programa, Violeta. Mira, para hacerlos rápido, o sea, tuve que planear mi vida. Primero dije que ya no había dinero, que me habían quitado la beca. Ah, qué mal, ching. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, no tengo idea, no tengo idea. Empecé a visitar con más frecuencia a mi mamá. Una vez que Omar nace, como que a mi mamá le cambió el chip, ya no estaba tan enojada conmigo, al contrario, me estaban apoyando. Dejo Omar una noche antes con mi mamá, les dije que tuve que dejarlo porque tenía trabajo, yo ya llevaba un dinerito ahorrado y ese día, despierto en la mañana, el huevo de mi cuñado no se levantaba y no se iba. Y yo así. Y mi papá ya estaba esperándome con una camionetita chiquita para llevarme mis bolsas de súper llenas de ropa, porque no creas que tenía yo mil cosas. Y una tele que estaba pagando en abono, chiquitos. Bueno, todos pasamos por ahí. Pero qué padre, ¿no? O sea, la luz del tiempo, qué padre, porque así te forjaste todos esos golpes hicieron la violeta It's Fell que conocemos el día de hoy. Sí, claro, por supuesto. Lo que no mata fortaleza, acuérdate, mi hija. Exacto. Bueno, luego. Vi la imagen, o sea, literal, ya que se fueron, llegó la camioneta, subí mis cosas y recuerdo perfecto la imagen de la casita, de esa fachada, de una casita pequeñita de interés social, pequeñita, donde solo había dos recámaras y pobre de ti, ese ruido. Y dormí en una camita individual, ambos, y ese tipo de cosas chiquitas, que no las demerito, eso es lo que fue muy complicado para mí vivir así. Y entonces, y con mi hijo aparte, ¿no? O sea, entonces, vi esa casita así, que se fue y dije, nunca más, no te puedo, no te puedo explicar la emoción que sentí de saber que lo había logrado, que me había ido, porque tenía mucho miedo, no sabes cuánto, me tenían demasiado sometida. ¿En qué año fue? ¿En qué año fue? ¿2003? ¿2004? Porque Omar nació en 2003, pero un 27 de diciembre. Estamos hablando de hace 18 años. Exactamente. ¿Y Omar qué edad tiene? 9. Ahorita tiene 18 y cacho, pero yo me fui cuando Omar tenía 9 meses de nacido. ¡Wow! Y entonces me voy, ah, pero eso sí, Violeta en su drama, no, no, dejó una carta así eterna, de este, me voy, porque ya no le rompan sus macetas y le rompan sus cosas, señora, el problema ya se fue, este, me voy, porque ya no soporto, y ya lo último que faltaba es que me pegaras, la, mande, le dejé, yo, no, 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 estuvo así, por eso me fui, si no, yo creo que sí me hubiera puesto una muy buena, ese día sí me asusté mucho, por eso me voy, ta, 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 no sé qué, y entonces habló a las 11 de la noche para preguntarme por qué me había llevado a la tele. O sea, no al hijo. No, la tele, y yo, a ver, ¿se ubica lo que acaba de pasar? O sea, nos estamos divorciando, güey. Nunca me casé. No, pero con un divorcio, ¿no? Ajá, siempre vivimos en unión libre, pero eso sí, lo primero que hice fue asesorarme, eso sí, se lo agradezco infinitamente a mi papá porque me sacudió, porque yo lloraba y lloraba, y me dijo, a ver, ya, no eres la primera ni la última mujer soltera en México y en el mundo, y yo, ok, y entonces me dijo, ahora necesitamos que te asesores porque no sabemos qué puede pasar. Ok, aparte tiene el apellido de su papá, él lo registró a los 15 días, o sea, yo así, en cesárea, y me llevaron a registrarlo. ¿Es el único hijo que tiene? Sí, sí, por ahora sí. ¿Y quieres volverte a embarazar? Sí, me encantaría, pero ahorita estamos en un proceso en donde tantas hormonas y tantas cosas para lograrlo, porque tengo un mioma, que por cierto, estoy trabajando para que se vaya o no sabemos si me van a operar o no, no tengo idea, no es conveniente, a lo mejor más adelante si la vida no lo permite, pero si no, mi esposo ya es papá, tiene un hijo que también convive muchísimo con nosotros cuando su mami lo permite, y Omar, entonces, pues yo no tendría a congojo, a mí los bebés me encantan. Oye, Violeta, y después de esta separación que por lo que se ve es un éxito, no fue tan padre, no fue un éxito para ti, no, porque yo pensé que tenía que ser una mamá civilizada y aunque no estuviéramos juntos, pues Omar tenía derecho de ver a su papá, entonces permití que sucediera, pero él intentó robárselo, entonces sí fue como, no, bueno, la Rosa de Guadalupe en la vida real, cuando quiera, señor Eros, cuando quiera, don Miguel Ángel Eros es el productor y creador de la Rosa de Guadalupe, cuando quiera le presto mi historia, aquí un abrazo a don Miguel Ángel, ahí me avisa de acomo y listo, entonces sí, intentó robárselo, entonces por más intentos que yo hice de llevar la fiesta en paz con él, era toparme con pared todo el tiempo. ¿Y nunca lo ha mantenido? No, jamás, jamás, de hecho él, él hizo como una especie de conciliación ante el DIF, pero pues yo llegué con una cantidad de facturas así de todo lo que llevaba de Omar, porque eso a mí me dijeron cuando me asesoré, me dijeron, tienes que levantar actas informativas, de dónde estás viviendo, de por qué te fuiste, de todas esas, informativas y guarda todo lo que gastes porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Apenas mi hijo cumplió 18 años y tiré esa cajita con todo lo que iba guardando de mi hijo. Oye, y después de este señor Rommel, ¿te volviste a enamorar? Ah, sí, sí, me enamoré como... ¿Como 20 veces? No, 20 no, pero sí tuve una relación muy importante en mi vida que me ayudó también a salir, Luisito, te mando un beso enorme. ¿Quién Luisito Arche? No, Luis Antonio se llama, era el arquitecto, no hay que ver, fue una relación como muy cortita, pero me ayudó como a dar el paso. Después llegó a mi vida otro chavo que se llama Iván, que se dedica al tía del medio y él fue el que me ayudó a decir, tráete a Omar para acá, porque la dinámica era, yo venía a trabajar aquí y los fines de semana iba con mi mamá y mi hijo, porque pues a dónde lo ponía, ¿no? Entonces él me dijo, no, tráete a tu hijo acá. Ah, ok. Entonces ya me lo traje y me ayudó con la dinámica de vamos por ir a la escuela, que estudie aquí. Estaban viviendo juntos. Sí, claro, por supuesto. Luego también terminó, ya no más. Después me enamoré de un chavito cuatro años más chico que yo, estuve cinco años en una relación con él, que nos adorábamos profundamente, pero él no tenía en su radar la familia y como yo estaba asiscada por la anterior relación en donde sí se involucraron los hijos de él, él mío, Omar también lo quería mucho, pues como que ahora me fui al otro extremo, no te lo presento, no te lo involucro, no nada, entonces para mí fue terrible porque me dividía entre una cosa y yo la otra y entonces tuvimos que decir, ¿sabes qué? Yo no, creo que no soy quien para pedirte que crezcas y tú no eres quien para tenerme aquí esperando a ver cuándo tienes ganas y amándonos, nos soltamos. Violeta, tan chiquita y tan complicada en tu vida. Qué horror, qué hueva, necesitas dos programas. Oye, Violeta, y luego ya llegó Archie. Y después con... Yo a Archie lo conozco, una vez lo he saludado en mi vida nada más, pero a su papá le tengo un buen cariño, Tony Ballardi, me parece un buen hombre. Lo es. Un buen ser humano y he visto que este muchacho es hijo de Tony y recuerdo haberlos visto mucho tiempo juntos. Sí, estuvimos juntos, si no mal recuerdo, tres años. Si no mal recuerdo, fueron... Ay, me pidió matrimonio, por Dios. Él me pidió matrimonio y todo. ¿Y por qué no te casaste? Porque... Mira, la bohemia en ese momento en su vida era muy importante para él y tú y yo sabemos que la bohemia y la borrachera extrema pues no va conmigo, porque te lo acabo de comentar. Entonces, cuando él me pide matrimonio, yo lo sentí como un acto desesperado de su parte. Como ya estábamos a punto, yo creo que, de reventar la relación, él me pide matrimonio y yo le digo sí, pero algo dentro de mí dijo, ¿estás segura? Mira, para no hacerte el cuento largo y esto no se lo he dicho a nadie, así que tienes una exclusiva el día de hoy. Gracias. El día de la pedida, en lugar de irse a dormir conmigo y platicar, porque lo que yo quería era hablar con él y decirle, oye, pues sí nos vamos a aventar, pero, ¿y cómo estamos? Yo necesitaba hablar. Él tomó la decisión de irse de pedazo con nuestros vecinos. Entonces, el día de mi pedida de mano, dormí sola. O sea, te pidió que te casaras con él y él se fue de borracho con unos vecinos. En esa época en su vida. No sé cómo esté la época en su vida actualmente, pero en ese momento de nuestras vidas, ese momento para mí sí fue muy doloroso. Entonces, pasaron dos meses, le devuelvo el anillo, se enoja, bla, 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 20 mil cosas. Nos estuvimos separados dos meses. Luego él se puso como las pilas, dejó de tomar, dejó como de hacer muchas cosas. Vuelve a insistir, yo le digo sí y todavía nos echamos ese año. Que no sirvió más que para darnos cuenta que no había nada más que hacer, que era muy difícil, que es más, que el amor a mí se me había acabado. Que aquel hombre que yo admiraba o aquello que me movía o aquello que yo sentía por él, se desvaneció. Y ya no existía. Entonces, pues de la misma forma le tuve que decir, no puedo. Lo dejaste de amar. Lo dejé de amar. También la dinámica con las mamás de sus hijas se ve rompiendo. Es muy fuerte eso, ¿no? Sí. O sea, porque darte cuenta debe ser muy cañón. Sí. Pero el externárselo, decirle, oye, se acabó. Perdón, pero ya no tengo nada más por qué. Exacto. Fue así. De hecho, se llegué a pensar que estaba yo atrofiada o algo, porque aquello no se movía. Yo dije, ay, no. Aquello del corazón. No, no, aquello. Aquello andaba así, apagado. Y yo dije, no, por favor, ¿qué está pasando? Señor ginecólogo, ayúdeme. Y entonces, no. No había pasión. No, lo que sucede es que, acuérdate que somos unas cajitas bioquímicas, entonces, cuando tú sientes química por alguien, sucede. Cuando la química se pierde o los pH cambian o todas estas cosas, todo eso también cambia. Dejé de amarlo, así fue. Dejé de amarlo, entonces ya, nos separamos. Y en el Inter, este, que por cierto, mi esposo, es un amigo mío, un gran amigo mío de hace 11 años. ¿Tu marido? Sí, mi esposo. Yo, este, lo conocí. ¿Cómo se llama tu marido? Raúl. Raúl, Raúl Bernal, mi esposo. Oye, yo digo, no lo sé, pero yo te he visto que respiras por su nariz y ves por sus ojos. O sea, estás muy enamorada de este señor. ya lo dije, esposo. O sea, yo te he visto, un día estábamos, bueno, eso de grabando, fui a hacer dos segundos de una serie que protagoniza... Ay, sí. Me tocó protagonizar Violeta de una narcoserie cómica que hace Haytovich, entonces fui a hacer ahí una participación. Muy bien, por cierto, ya les enseñaremos. O sea, para decir tres renglores lo repetí cinco veces, pero bueno, no importa. No importa, nosotros estábamos ahí para apoyarte. Muchas gracias, amiga. Y te sentiste cómodo, abrazadito. Totalmente, y de repente llegó tu marido y... Y yo dejé de tener un año sin verlo, ¿no? No, me trae de un ala ese hombre, lo abrigo muchísimo. Y así fue, él y yo tenemos una relación de hace... O sea, de amigos de mucho tiempo atrás. Oye, y a ver, es en el plano sentimental y en el plano laboral, ¿cómo ibas? Porque quizá yo no soy... Bueno, quizá no soy muy afecto a ver telenovelas. Primero porque no tengo tiempo y también porque no soy de esa generación. No, es otra conversación. De esa generación de las telenovelas. Aparte digo, quizá veo de vez en cuando una serie si me da tiempo y si no, tampoco la veo. ¿Cómo iba tu trabajo? Porque veo que has tenido muchas telenovelas, Violet. Muchas, tuve muchas. Mira, la última telenovela que hice fue con el señor Osorio, que le estaré eternamente agradecido. Saludos a mi Juan. Sí, saludos, Juanito. Mi marido tiene más familias. Este rollo ya como de series cómicas, como Lorenza, Bebé a Bordo 1 y 2. Me llamó el maestro Ortiz de Pinedo para entrar a Cándido Pérez. Que ha sido un... Han cambiado de nombre el programa, pero el programa prácticamente... Es un buen dibujo, Jaitovich. Sí, yo lo adoro, lo quiero mucho. Mucha gente me dice, ay, es que se ve muy gruñón. Lo agreden mucho a Jaitovich y además es un cuate que resuelve las cosas. está cañón. Que resuelve las cosas. Es el único que hay 25 años sin salir de la edad. Sí, sí. Yo la verdad es que lo admiro muchísimo y estoy muy agradecida porque las oportunidades que me ha dado están fenomenales. Entonces ya soy de casa con ellos, o sea, estoy ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Eres parte del equipo. Soy parte del equipo, sí. Qué chido. Entonces ha sido de todo salvo la pandemia que nos cerraron como... Y recuerdo mucho la telenovela de Patito. Atrévete, sí, qué bonita. Atrévete a soñar. Marcó también una decisión después. donde me doy cuenta que eres más grande de cómo te ves. O sea, porque nos damos cuenta que eras mamá, que tenías un hijo y eras la amiga del Patito, No, bueno, era su antagónica. Ah, bueno, era la enemiga de Patito, sí. La que le hacía la vida imposible. Sí, sí, que por cierto, bueno, veníamos de una época en donde decir que eras mamá y viéndote muy chiquita era como penadísimo, o sea, era algo que no podías hacer. Yo le dije, ¿por qué voy a negar que mi hijo existe? Perdónenme, pero yo vivo por este niño que tiene un hijo de seis. ¿Cuál es el acongojo y cuál es el problema? ¿Y cómo ves a Dana? Bien, yo la veo muy exitosa. Mira, todo lo que ella se planteó, siendo esa pequeñita de 13, 14 años cuando la conocí, que tenía estos sueños increíbles, me siento muy orgullosa de verla logrando todo eso que ella quería lograr. Qué padre. Sí. Yo estoy de acuerdo. Y sabes qué, cuando yo la vi haciendo a la bruja verde, quilao y cantar, dije... Elfaba, Dios, es que aparte... Qué cosa de mocosa. Quiero que sepas que esa canción, ella la cantaba en el pasillo. Tiene que soñar cantando esa canción. No, hombre, la traía ensayadísima. Bueno, Violeta, ¿y por qué no le dijiste foco rojo con este cuate, con el azar, eh? La realidad es que yo nunca percibí algo así. Si yo lo hubiera percibido, claro que me hubiera sentido con la responsabilidad de decirlo. Y además, mira, nunca nos constó que tuvieran una relación porque nunca nos lo aceptaron. Nunca nos dijeron que sí o nunca nos dijeron, claro, estamos... No, no, no. Siempre era como una sospecha, pero nunca... Nunca vimos nada. Pero a mí, yo pude convivir con él. Entonces, la vida con los Gómez era parte de nuestro día a día. O sea, yo crecí con ellos. Yo jamás en la vida vi una connotación de agresión o complicada. La verdad, yo nunca lo vi. Nunca. Entonces, me llamó muchísimo la atención. No, por eso es que cuando me preguntaron, yo lo que decía, no sé exactamente qué está pasando en su vida actualmente, pero espero que aquello que está viviendo pues se le resuelva porque me queda claro que una reacción así tiene que ver con algo que tal vez no ha terminado de procesar o de trabajar. Es que tú tienes muy trabajados esos espacios oscuros, esas ausencias de tu vida en el psicoanálisis. Se nota en tu respuesta. Sí, claro. O sea, la terapia, mira, lo que a mí me ha llevado de la mano ha sido la terapia, el Reiki, porque también soy reikista y eso la gente de pronto no... El Reiki es balanceo energético a través de imposición de manos. Entonces, está científicamente probado que si tú tomas una terapia de Reiki, además de todo lo que tienes que hacer, en este caso donde yo daba mi voluntariado era en el Hospital Arrasa antes de pandemia. Todos los miércoles me iba a ver a señoras que reciben quimioterapias. Entonces, les daba sus sesiones de Reiki. Qué padre. Sí, fue muy hermoso. Qué padre. Le daba sus sesiones de Reiki y entonces el medicamento en ese nivel de relajación y en ese balance entra muchísimo mejor en su sistema. Entonces, todo eso y la metafísica y otras cosas que también estudio como flores de bajo, la floraterapia, la herbolaria, hago como muchas cosas. Todo eso me ha ido llevando de la mano como para poder entender estas partes oscuras, integrarlas y no dejar que manejen la vida. Violeta, Isabel, me sorprende mucho todo esto. Te conozco hace muchos años. Sí, muchos. Yo no sabía nada. Yo no sabía qué eras hija de payasitos, cómo habías entrado, qué había pasado con tu primer unión fuerte, por qué había dejado al joven Balardi y la próxima vez espero que nos encontremos en tus hamburguesas. ¿Dónde están? ¿Y cuál es la especialidad? Por si alguien nos está viendo y quiere ir. Claro, muchas gracias. Mira, ahorita la realidad es que tuvimos que cerrar ambos restaurantes porque algo que sucedió con nosotros es que Hacienda es algo que debemos tener en orden siempre, todo el tiempo y cuando nosotros nacimos todas estas instancias o todas estas oficinas gubernamentales no estaban funcionando como normalmente funcionan. Entonces, el problema fue que no pudimos registrar la marca tiempo y luego registrarla a tiempo en Hacienda. Entonces, ¿qué usamos? Mi propio RFC. Me subimos actividad empresarial. Entonces, todos los apoyos de pequeñas empresas yo no los viví y también cometí errores. Señoras y señores, todos aquellos que tengan una pequeña empresita o un emprendimiento, no se les olvide poner gastos de operación. Gracias. Oye, tienes un tatuaje del brazo, antebrazo izquierdo. ¿Qué dice? Sí, déjalo ir. Déjalo ir y es un corazón. Ese ejercicio de desapego es un globo en forma de corazón que está a punto de irse. Ese ejercicio de desapego tienes que dejar irlo todo. Si lo dejas ir todo, fluyes. Es muy cañón eso. Sí. Hay gente que no queremos que se nos vaya nunca. Ya sé, pero en el aferre es en donde el ego habla y ya no te deja trascender o hacer y te pierdes oportunidades, te pierdes de capacidades de asombro por estar aferrado pasa la oportunidad y ya no la viste. Yo no quisiera dejarte ir pero el tiempo se me acabó. Ya sé, caray, qué mal. La pasé muy bien. Violeta Itzfel, gracias por estar aquí en tu casa. Al contrario, gracias. Que se repita. Sí, cuando quieras. Es Violeta Itzfel, yo soy Gustavo Adolfo Infante, si Dios nos presta vida y usted su amable presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias. ¡Bravo!